Aracha León, bienvenidos, bienvenidas a nuestro auditorio virtual. Aunque hoy no lo parezca porque este es un 40 de mayo típico, estamos todos con el sallo puesto. Estamos a 11 días del comienzo oficial del verano, en los últimos coletazos del estado de alarma. Desde este lunes ya podemos movernos sin límite entre los tres territorios vascos. A partir del que viene probablemente, si no serán 15 días, podamos viajar a territorios limítrofes, a Cantabria, a La Rioja, a Navarra. Y en tres semanas como máximo podremos movernos por toda España. Nosotros viajaremos y Euskadi recibirá viajeros. Lo necesita mucho un sector que lleva hibernado casi tres meses, que representa el 6,1% de nuestra economía, en el que trabajan 107.000 personas. El año pasado nos visitaron 3.800.000 turistas. Esta, la de 2020, va a ser una campaña muy especial, una campaña turística muy especial, con destinos cercanos, seguros, no masificados, con protagonismo grande para la naturaleza, que puede representar una oportunidad para nuestra comunidad autónoma, para conocer y para darse a conocer, conocer una Euskadi diversa, caleidoscópica. Es lo que les proponemos en estos segundos encuentros de Euskadi Online, un recorrido muy al detalle, con propuestas concretas por nuestra comunidad autónoma. Vamos a viajar por los tres territorios y también a conocer cómo se están preparando con todo el tipo de protocolos sanitarios para este verano. Vamos a preguntar al gobierno vasco, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Ayuntamiento de Vitoria, a la redacción de Ser Viajeros Euskadi. Iremos a las calles de Bilbao también a que nos formulen propuestas. Todo para que el retrato sea muy completo. Y para empezar, hemos llamado al experto más reconocido en viajes que tenemos en este país. Paco Nadal es el viajero con mayúsculas, periodista especializado en viajes. Es el autor del blog de Viajes del País, tiene su propio blog, milsitiosquever.com. Muchos somos fans de su consultorio Buen Viaje, los viernes en la ventana de Carles Francino. Y Entre Viaje y Viaje nos ha hecho un pequeño hueco para estar en estos encuentros. Antes de escucharle, les invito a participar con el hashtag Ser Euskadi Turismo y a formular las preguntas que quieran para nuestros invitados en el WhatsApp 616-37-2400. Se las formularemos al final de este web diario. Y ahora sí, Paco Nadal, que estarás ya por ahí. Ahora enseguida te vamos a ver. Antes de ir con los recorridos, porque les voy a contar que nos han preparado 13 recorridos muy concretos por Euskadi, por lo que te cuentan, por lo que tú percibes, por tu experiencia, ¿cómo crees que va a ser este verano 2020 y cómo puede Euskadi y nuestra comunidad aprovechar estos vientos de cambio? ¿Qué va a pasar? Yo creo que ya empezamos a ver un poco luz al final del túnel y yo lo que tengo claro es que a partir del 1 de julio ya podremos movernos. Va a ser un verano, obviamente, de turismo nacional, eso lo sabemos todos, o de turismo europeo, porque a Portugal, a Francia, a Italia, yo creo que también se va a poder ir, seguro, a partir del 1 de julio. Pero va a ser muy buena excusa para recuperar un tipo de turismo, el local, el nacional, el cercano, que si tenemos la suerte de tener un país fantástico. Si es que, o sea, puedes, ¿qué quieres ver? Montañas como en Suiza, las tenemos. ¿Qué quieres ver? Desiertos como en Marruecos, los tenemos. ¿Qué quieres ver? Ciudades marrocas como en Italia, las tenemos. O sea, que, bueno, ¿qué quieres comer muy bien? Lo tenemos, tenemos el País Vasco también, ¿no? Paisajes, verdes, montañas, mar. Va a ser un verano raro, pero que se va a coger con muchas ganas. O sea, yo, la percepción que tengo de toda la gente que me rodea y quien me pregunta es que hay muchas ganas de viajar, hay muchas ganas de salir, con todas las precauciones, con todas las prevenciones, evitando masificaciones, pero ganas de viajar ahí, vamos, no te puedes imaginar, evadá, lo que hay. Bueno, pues tenemos un montón de propuestas que nos ha preparado Paco para poder conocer Euskadi. Atentos, atentas también los vascos y vascas, porque yo hay algunas que no conozco, soy de aquí, o sea, que seguro que nos vas a sorprender. Empezamos mezclando costa y monte, dos de nuestros emblemas. La senda del monte Jaizquivel, en Gipuzkoa. Pues sí, es que como decías, o sea, en Euskadi tanto que ver, que muchas veces ni los propios vascos lo conocéis, ¿no? Yo te digo la suerte de hurgar en muchos sitios del país vasco. Y, por ejemplo, para hacer senderismo, hay un tramo, además de un tramo del camino de Santiago del norte, que empieza en Ondarribia, en el santuario de Guadalupe, y va por todo el monte Jaizquivel hasta Donosti, hasta San Sebastián, pasando por el Faro de la Plata, bajando a Pasaje de San Juan, cruzando en ese trasnochado, el trasbordador, que creo que es el último que queda, la ría de Pasaje, subiendo al Faro de la Plata, caminando. Bueno, si haces ese tramo de costa, te das cuenta de lo bello, lo abrupto, el olor a salitre, el olor a mar que hay en una zona, te digo, de litoral, al que no ha llegado el ladrillo, ¿no? Es muy bonito la senda del monte Jaizquivel. Se puede empezar en el santuario de Guadalupe, llegar bajando hasta la playa de Gros, en Donosti, pasando por los dos pasajes, San Juan y San Pedro, y es una excursión de un día maravillosa, que seguro que muchos vascos no la han hecho. Bueno, hablabas de un santuario, y ahora nos propones recorrer la ruta de los tres templos, Loyola, la Antigua y Aranzazul. Sí, mira, es que hace tiempo que la hice para hacer un reportaje y me sorprendió. Siempre dentro de Guipúzcoa, como estamos todavía, están los tres grandes santuarios vascos, Loyola, la Espeitia, la Antigua, en Zubárraga, que es una ermita fabulosa, y Aranzazul. Entonces hay una ruta, puedes empezar desde Zumaia, salir de Zumaia, llegar a Azpeitia, y allí, bueno, pues te encuentras con la gran basílica barroca del solar de los Loyola, ¿no? Y todo el mito y todo lo que envuelve y toda la historia que envuelve a San Francisco Javier, ¿no? Bueno, ese sería el primer gran santuario, un santuario siglo XVII, del XVIII, pero si luego sigues por Azpeitia y llegas a Zubárraga, te encuentras quizás la iglesia más sorprendente, yo te diría, no de Euskadi, de toda España, es la ermita de la Antigua. La ermita de la Antigua dicen que si la ponen al revés, flota. No, no. Estoy seguro, porque está hecha por carpinteros de Rivera, por carpinteros que hacían barcos. No tiene un solo tornillo, tiene un techo, un accesorlado de madera, ensamblado, ya te digo, todo sin un solo clavo, que no me extrañaría que si la volcaras y la echaras al mar, flotara. Es una ermita fabulosa, ¿no? Y luego, pues bueno, terminas en otro gran santuario, una lanza azul, no tiene ya nada que ver, es más moderno, ya es saindoviza, es la construcción del siglo XX, pero que haces una ruta entre el barroco, el medievo y el siglo XX, por los tres grandes santuarios de Guipúzcoa, que queda fantástico. Luego vamos a hablar de Guipúzcoa, yo le estoy viendo por las cámaras internas al diputado responsable de turismo, está encantado, porque además van a ver que en los sitios que nos ha elegido Paco se salen un poco de lo que son las rutas habituales. Vamos a Orio y Aguetaria, siguiendo en Guipúzcoa. Fíjate, otros dos pueblos que son un encanto, ¿no? Orio conserva una iglesia, una tipología de iglesia muy típica de estos pueblos vascos de la costa, que era la iglesia Fortaleza. La iglesia era a la vez iglesia y sitio de refugio, ¿no? Todavía tiene el camino de ronda, tiene más aspecto de eso, de castillo que de iglesia, ¿no? Orio, bueno, esto lo relacionamos con el remo y con su tradición de las traínegas, pero es un sitio, es un pueblo que considera un caso histórico muy bonito en torno a esta iglesia, donde se come muy bien y la ría es muy bonita. Y al lado está Guetaria, que es lo mismo, ¿no? Bueno, Juan Sebastián Elcano, hay un monumento allí, o sea, el que volvió con la Nau Victoria era un guetariense. Entonces, perdonad, porque no sé si el gentilicio es de Guetaria, es guetariense, guetariano, pero no nos liemos. Guetaria, Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues abajo en el puerto hay dos o tres asadores que se comen la delicia. Yo muchas veces vengo a esquiar de la parte francesa y me voy hasta allí solo por comer en alguno de aquellos... También hay una fábrica de anchoas que he visto a las señoras pelando las anchoas una a una con una cuchilla afetada, una guilet, vamos, la que usamos para afetarnos limpiando las anchoas. Entonces, son dos pueblecitos, aparte, bueno, pues toda la tradición marinera, gastronómica, el chacolí, que se produce por allí, pero que a mí siempre me han gustado mucho, Oriol y Guetaria, porque conservan esa tipología que quizás han perdido otros pueblos más turísticos de la costa de Escalle y de Uruguay. Sí. Bueno, para que te apuntes, el gentilicio guetariarra. Guetariarra. Aprendes un poco de Euskara. Guetariarra. Guetariarra, sabía yo que no había. Vamos a dejar Guipúzcoa y nos vamos a Vizcaya, pero seguimos en la costa. El Anchove y Mundaca. Pues fíjate, igual. El Anchove es un pueblo donde no se anda, se escala, porque es que está hecho en una cadera imposible, ¿no? Pero bueno, volvemos a toda esa tipología tradicional del pueblo pescador, del pueblo marinero de la costa vasca. Y al lado está Mundaca, que bueno, ya no hay ningún descubrimiento. El surf se ha hecho famosísimo. La ola izquierda de allí, que creo que había movido alguna piedra y la ola había cambiado, no sé si habrá vuelto o no. Nunca ha hecho surf, pero tanto el Anchove como Mundaca es otro rinconcito de la costa, en este caso de Vizcaya, encantadora. Y muy cerquita, y no sé, igual me ibas a preguntar por eso, pero aprovecho y lo meto porque es que es un pack estar arriba de Urdaibay, que quizás sea el último paraíso marítimo terrestre del Cantábrico español, ¿no? No solo en Ceduscad y de toda la costa de Cantabria. La ría de Urdaibay, bueno, con esas playas que tiene, esas mareas que van y vienen, todos esos bajillos que queda de emplea mar, pues me parece un sitio fantástico para ver aves, es reserva de la biosfera, al lado está Guernica, en fin, creo que es un sitio no demasiado conocido, pero que a quien le guste la naturaleza, la ornitología, o ver playazos enormes y casi vacíos en la ría de Urdaibay los tiene. Vamos a cambiar radicalmente de sitio, nos vamos al interior, nos vamos a Álava y nos vamos al casco medieval de Vitoria Gasteiz. Bueno, es que es otro, o sea, bueno, yo creo que le debéis mucho a Ken Follett por la novela que pasó allí, yo cuando me llevaron a ver la Catedral Vieja que estaba todavía en, no sé si me veis o se ha quedado congelada la imagen. No, te vemos, te vemos, te vemos. Bueno, pues cuando me llevaron a ver la Catedral Vieja de Álava, de Vitoria, perdón, estaban todavía en obras porque pasaron muchos años de rehabilitación, bueno, me quedé alucinado, o sea, me creía que estaba dentro de una novela de Ken Follett, la de las catedrales, ¿no? Me pareció un libro abierto de arqueología, una superposición de estilos arquitectónicos y de historia, porque estaba toda superpuesta, ¿no? En todo el casco antiguo de Vitoria es una maravilla, toda esa almendra que recomiendo visitar, está lleno de barretos, estamos hablando de Tuscad, ahí siempre va a haber un bar con buenos pichos y que merece mucho la pena y que tampoco es demasiado conocido. Bueno, y siguiendo por Álava, hay otro sitio que también mezcla bastante lo que es pasar un día con la historia, son las Salinas de Añana. Sí, esas Salinas de Añana, igual, si hablamos de sitios desconocidos del País Vasco, son desconocidísimas, muy poca gente las conoce, ¿no? Las Salinas de Añana son también patrimonio de la humanidad. Yo he visto Salinas de interior en muchos sitios, hay unas muy famosas, por ejemplo, en el Valle del Río Sagrado, en Cusco, hay, bueno, hay otras en Girona, en el Pirineo, pero claro, la curiosidad de estas de Añana es que como no tenía sitio bastante en la ladera, se inventaron unas, aterrazarla unos cajones de madera de 12 a 20 metros de superficie y entonces lo que está es todo el, todo ese valle de la serradura rellena con unas estructuras de madera que es donde se cavan las salinas y es lo que las hace únicas y diferentes. Creo que el primer documento ahora del año 822, en 1144 ya se le da fuego a la zona o sea, son unas salinas antiquísimas, pero el gran ingenio de esta gente fue aprovechar más terreno del que tenían aterrazándolo de manera artificial, no como en otras salinas de montaña que aprovechan las laderas para aterrazar. Bueno, pues si vamos a las salinas de Añana, podemos seguir con el coche porque esto es el interior de Álava y empezábamos en el monte y podemos seguir en el monte. Hay un sitio, este sí que es desconocido y es una joya de monte por descubrir que es el parque natural de Valderejo. Sí, es muy desconocido, casi nadie conoce Valderejo, es la antigua hermandad de Valdegovía, pueblecitos como la Hoz, como la Alastra, hay un castillo allí también muy interesante y es una zona de mezcla de clima de flora entre Mediterránea y Atlántica, es un punto de unión entre el clima Mediterráneo y Atlántico, es también una horquilla calcárea muy desconocido, casi nunca hay nadie por allí, es un anticliminal y pasa por ahí el río Utrón, el río Purón, perdón, creo que se llama el río Purón o el... sí, y el río Purón, perdón, el río Purón, y hay una ruta senderista remontando del río fabulosa y ya te digo, es una mezcla ya de vegetación atlántica y clima Mediterráneo que muy poca gente conoce, Valderejo, te puedes alojar en la Alastra que viven 20 o 25 personas allí, hay alguna casita rural y hacer una excursión por un... mira que parque natural es en Euskadi, pero, no sé, ahora estoy acordando Aralá, Orbella, pero este de Valderejo es bastante desconocido y le gusta descubrir cosas raras y ahí la puedes encontrar. Bueno, ya que estabas hablando de Aralá como uno de los parques míticos que tenemos aquí, ahí en la Muga entre Pizcaya y hoy entre Guipuzcoa y Navarra. ¿Qué nos contás de Aralá? ¿Qué le podemos recomendar a quienes nos estén viendo? Pues, mira, yo de Aralá los bosques que hay por allí hay muchas rutas de senderismo, hay el nacimiento del río de Erra, me parece que está allí, no sé si, creo que está allí el nacimiento, pero bueno, Aralá es un sitio para caminar, para ver esos bosques enormes que hay, caducifolios y también una de las grandes manchas verdes de Euskari, como tú dices, y mi trofe ya con la barra. La verdad es que yo no sé cuál será la disposición de los viajeros que nos visiten, incluso de nosotros mismos en verano, pero yo creo que el monte va a ser una de las opciones de este verano, yo por lo menos me pongo ya en el nivel de visitante, de turista, la idea de buscar sitios poco concurridos, sitios en los que estés en contacto con la naturaleza, que dé la impresión, bueno, de hecho, son más sanos, con menos contacto, con, y fíjate, todas las opciones que hemos comentado hasta ahora, pero muy, por ejemplo, siguiendo en Guipuzco, aquí también, con parte de Álava, está el camino de Santiago del Norte, y hay algunas zonas muy, pero que muy bonitas. Sí, sí, a mí sí he de decirte, he hecho todos los caminos, he hecho las guías de los cuatro grandes caminos para el país aguilar, el sello, el que era, el sidera y tenerle esta casa, ya no existe, y siempre lo digo, el que más me gusta siempre fue el del norte, ¿no? Y el tramo vasco es que es fabuloso, porque, no sé, entras por Onda Rivia, por aquel puente, ves la primera flecha amarilla, te lanzas a caminar por este monte Jaizquivel, que te decía, pero luego, claro, toda esa costa por la que atraviesas, Zumaia, mil sitios, ves una costa diferente, caminar por los caminos de Santiago siempre implica descubrir el territorio de otra manera, caminando, la velocidad es diferente, te da tiempo a sentir, a palpar, a hablar con las personas, con los árboles, con quien te tropieces, entonces descubrir la costa vasca a lo largo del camino de Santiago del Norte es una delicia, son de las mejores etapas que hay, recuerdo, no sé, incluso la llegada a Bilbao, que las llegadas a las ciudades siempre son feas en los caminos, y además, por ejemplo, la bajada a Bilbao es una preciosidad, y te ves ahí abajo, llegas por Begoña y entras a Bilbao caminando, llegas a la catedral, ves aquellos pórticos que sabes que estaban no hechos, pero sí usados para acoger peregrinos ya desde el medievo, ¿no? Y, bueno, tiene mucho, mucho, mucho encanto el camino de Santiago del Norte en su parte de... Hay que subir y bajar cuestas, también hay que decirlo, es la parte que tenemos, pero... Pero estoy contigo con que este verano, pues bueno, va a ser un verano de buscar sitios diferentes, de no ir a donde siempre, y creo que Euskadi los tiene, ya te digo, Euskadi es mucho más que el Guggenheim, que San Sebastián, que es precioso, que los pinchos, Euskadi es un mundo a descubrir, y el interior, la montaña de Euskadi, todavía rase. Fíjate, yo, me... Alguno va a decir, no me lo creo, yo, el monasterio de Cena rusa, del que tú también nos quieres hablar, yo no lo conozco, está en el calle, pero no... He oído hablar de él y no he ido nunca. Pues está muy cerquita de Bolívar y tiene también mucho que ver con el camino de Santiago porque pasa por allí. De hecho, es uno de los finales de etapa porque los monjes trapenses que todavía lo habitan llevan acogiendo peregrinos desde que antes que al señor Fraga se le ocurriera hace muchos años que esto podía ser un recurso turístico. Los pocos peregrinos que pasaban por allí, los monjes trapenses los acogían, le daban de comer, le daban de cenar, le daban de techo, ahora tienen un pequeño albergue y es otra pequeña delicia y lo que digo desconocense. Está muy cerca de Bolívar, otro pueblo también con mucha... un nombre con mucha historia, sobre todo al otro lado del Atlántico, pero el monasterio de Cenarruza es uno de esos pequeños oasis de paz y tranquilidad como solo saben hacer los monjes trapenses en los que siguen practicando la verdadera hospitalidad del camino de Santiago. Y ahora un patrimonio de la humanidad pero que igual no todo el mundo conoce que es el puente colgante. Muy recomendable, muy curioso. Yo no sé si tú has cruzado de Portugal... Sí, has cruzado... Si, la casa de Portugal te ha hecho lo que lo haces. Bueno, este es otro de los sitios que a mí me sorprendió que también lo descubrí haciendo el camino porque pasa por allí, va por la ría, por la margen izquierda. La margen de ese estado y Portugalete. Y ese puente es una maravilla de ingeniería, el puente Palacios, su nombre, claro, había que hacer un puente sobre la ría pero había que respetar la altura para que pasaran grandes barcos. Entonces, bueno, hacer uno que se abriera en la época debería ser muy complicado, darle la ría suficientemente estrecha como para no poder darle el abombamiento, vamos, los camiones o los coches tendrían que escalar también para pasar aquí. Entonces, al ingeniero Palacios se le ocurrió la brillante idea de hacer esa estructura que son dos grandes torres que digas por arriba y es un cable, varios cables que cuelgan y sujetan una, una, ¿cómo le llamaríamos? Una barca. Una barquilla. Sí, una barquilla y eso es lo que se mueve de un sitio a otro y cruzas así con eso colgando de la estructura del puente. Claro, una vez que eso está de un lado al otro los barcos pueden pasar, ¿no? Pues ahí está, el patrimonio de la humanidad es una gran mejora de ingeniería de finales del siglo XIX, el puente Palacios, curiosísimo y merece la pena y aún en uso, cuando se sigue utilizando. Y la última propuesta que nos hace distinta de lo habitual, Paco Nadal, también muy bonito, esto sí es de postal, pero también es desconocido, el castillo de Butrón. Hay gente que cuando lo ve dice que sin castillos, bueno, lo de sin castillos es ya lo de una generación, a lo mejor los más jóvenes no saben lo que era sin castillos, pero bueno, eran las construcciones tipo Leo que hacían castillos, ¿no? Bueno, pues sí, es quizás uno de los sitios más emblemáticos e incongruentes de Vizcaya porque ese castillo que tiene una forma de un castillo romántico casi alemán del siglo XIX, pues no estaba ahí, eso es un momento del marqués de Torrecillas que lo compró, compró unas ruinas, era un castillo, un castillo de origen románico, pero a él en la época, en el siglo XIX, se daba mucho el historicismo y todos los ricos pues querían tener un castillo como si fuera un castillo de hadas y entonces se le ocurrió encargar pues eso, ¿no? Es una antigua fortaleza, de verdad, pero ahora parece pues una fortaleza de opereta, pero bueno, es un destino turístico también muy atractivo en Vizcaya y bueno, parece sacado de los Alpes bávaros, pero está ahí, en Vizcaya y merece la pena verse también. Vos tenéis un montón de cosas, un montón de recursos, de buenos recursos. Claro, fíjate que no hemos hablado ni del Flitz, ni de Donosti, fíjate, no hemos hablado de Bilbao, los museos de Bilbao, no hemos hablado de Rioja, la Besa, no hemos hablado de tantos sitios que son los primeros que nos vienen a la cabeza a la hora de hablar de turismo, de visitar Euskadi, pero hay muchísimos, solamente por hacer una selección has hecho 13, pero podríamos, y luego no hemos hablado de gastronomía, por ejemplo, porque a la hora de, cuando tú tienes que hablar de Euskadi y alguien te pregunta por Euskadi, ¿qué es lo primero que tú les dices? Como impresión ya general. Mira, yo como impresión, digo, es un territorio muy amable, muy amable no en el sentido de que te den un abrazo, sino de que te sientas acogido, es un sitio en el que nadie se siente forastero, en el que hay buen rollo y en el que se come muy bien en casi todos sitios, o sea, no te tienen que recomendar una estrella Michelin. Y luego a mí me llama también mucho la atención el paisaje suave, el paisaje suave como vuestro carácter, aunque parezca que el vasco está siempre tirando piedras o cortando troncos, me parece un carácter con el forastero muy suave, como vuestras colinas, verde, suave, mullido, un sitio en el que apetece estar. Bueno, gracias Paco, gracias, yo he tomado buena nota de, hay cuatro que yo no he hecho nunca ni he conocido, así que me lo he apuntado ahora mismo para ir tachando y eso que soy de aquí, imagínate lo que nos estén viendo ahora mismo por YouTube, quédate, porque luego igual hay personas que quieren plantearte preguntas, yo les recuerdo que tenemos un WhatsApp que es el 616372400 y un hashtag ser Euskadi Turismo por si quieren hacer alguna pregunta, no solamente a Paco sino al resto de nuestros invitados. Me ha llamado mucho la atención lo que estaba comentando Paco, las rutas que había elegido a la hora de hablar de Euskadi porque creo que es parte de lo que trata de transmitir este año el gobierno vasco con su campaña de turismo. Muchos nos vamos a quedar aquí o muchos vamos a buscar sitios seguros para irnos de vacaciones y podemos descubrir muchos rincones de nuestra comunidad autónoma vasca este verano. Está con nosotros Isabel Muela, viceconsejera de turismo y comercio del gobierno vasco. ¿Qué tal la Racha León, Isabel? La Racha León, Eva, ¿qué tal? No te libras de alguna recomendación tipo la que nos ha hecho Paco Nadal. Antes de que me cuentes y me hables del verano. Bueno, la verdad es que Paco ha hecho un recorrido maravilloso por Euskadi es un gran embajador pero yo que soy muy urbanita tengo que destacar las tres capitales. Creo que es un planazo poder en un territorio tan pequeño como Euskadi poder disfrutar de nuestras tres capitales. Tener una ciudad como San Sebastián con la playa integrada en la ciudad es una maravilla y que puedas acabar disfrutando de la gastronomía vasca en una sidrería que puedas visitar como bien decías los museos con tranquilidad en Bilbao el Museo de Bellas Artes el Guggenheim poder pasear por una ciudad cosmopolita como Bilbao y disfrutar también de su comercio y por último Victoria que es la ciudad en la que trabajo y la que más ganas tengo de disfrutar el poder pasear por esa almendra medieval rodeada esta ciudad de ese anillo verde que es como estar en una ciudad pero en plena naturaleza poder ir a Campezo y disfrutar de la gastronomía de jóvenes pues como Edorta Alamo que tiene un restaurante La Rea escupendo allí en Campezo o irme de bodegas y disfrutar de esas bodegas de arquitectura que es casi como están en un museo bodegas centenarias familiares bodegas que cuentan leyendas que tienen unas historias de poder catar un montón de vinos y disfrutar de sus gentes esa combinación de las tres hospitales con los entornos naturales me parece un privilegio que lo puedes hacer bueno pues como bien decías en ese destino vacacional por el que abogamos este año en Euskadi ¿no? Tenemos poco tiempo Isabel pero tengo varias preguntas para hacerte primero la campaña de turismo de verano Euskadi te espera ¿qué pretendéis con esta campaña? ¿cuál es el objetivo? Bueno el objetivo es apelar a que la ciudadanía vasca en esta ocasión y en esta situación bueno pues tan extraordinaria como estamos viviendo y con esta incertidumbre es que disfrute de las vacaciones en casa en su tierra con sus gentes con sus empresas apelamos a la responsabilidad a la cooperación y a la solidaridad no sabemos cuántos turistas podrán venir de los países cercanos probablemente muchos franceses pero necesitamos que la ciudadanía se quede en el territorio vasco ahora más que nunca necesitamos que apoyen a nuestras empresas que puedan disfrutar de nuestra restauración que puedan disfrutar de nuestras actividades en las empresas de turismo activo porque si estas empresas bueno pues no tienen el nivel de trabajo muchas que están teniendo otros veranos pueden tender a desaparecer y hemos de apelar como bien digo a esa responsabilidad y a conocer mucho mejor nuestro territorio muchos de los planes que Paco ha dicho muchos vascos no los conocen hemos preparado 120 rutas nada más y nada menos y hemos puesto en marcha un producto que ya veníamos trabajando desde hace tiempo en gobierno que es de Basrut que son 8 rutas que se pueden recorrer y además van a ser muy visibles porque a partir del próximo día 18 en Euskal Televista vamos a poner en marcha un programa que se llama así de Basrut en el que vamos a poder descubrir esas 8 rutas que podemos disfrutar en pareja en familia seniors en cuadrilla a nivel romántico bueno podemos hacer rutas de 2 días de 5 días de 15 días si nos podemos quedar a disfrutar de nuestras vacaciones en casa eso nos ayudaría a evitar bueno pues el contagio de alguna manera a trabajar que nuestro destino que Euskadi fuese un destino mucho más seguro de esa manera también estáis ayudando al sector pero no solamente pues promocionando nuestro Euskadi como un destino que tenemos que conocer pero supongo que además el sector está pidiendo ayudas que habéis instrumentalizado para que el sector pueda salir de la crisis ahora mismo bueno hemos reforzado las ayudas que cada año tenemos que son la de el emprendimiento y el emprendimiento y la modernización de los equipamientos turísticos también el desarrollo de nuevos productos turísticos la promoción y la comercialización que también las empresas contribuyen al igual que el resto de instituciones a poner en valor del territorio hemos sacado una línea de ayudas de 7 millones y medio también para paliar todos estos efectos económicos del COVID hemos cerrado convenios con las asociaciones para poder bueno pues de alguna manera soportar esa falta de cuotas de todas estas empresas que en un momento dado le puede resultar mucho más difícil ahora hemos trabajado de forma conjunta todas las instituciones en un acuerdo interinstitucional que se va a ver dentro de muy poco en un bono turístico diputaciones gobierno vasco y ayuntamientos nos hemos puesto de acuerdo para poder estimular el el consumo en resumen prácticamente 13 millones de euros para el sector del turista que vamos a poner en marcha pues desde ahora hasta finales de año y además en dos semanas presentáis la red vasca de turismo en qué consiste qué es la red vasca de turismo bueno ya se había dado un paso a trabajar de forma público privada el turismo en Euskadi para ello se había creado la red de Saretour pero Saretour necesitaba una herramienta un instrumento que más que nunca ahora con esta situación del COVID-19 hemos visto que necesitábamos que era la digitalización y hemos creado al igual que en comercio lo hicimos y hablamos de ello recuerda la escuela vasca del retail hemos hecho la red vasca de turismo que en dos semanas verá la luz y es una herramienta altamente tecnológica avanzada que va a poner en común y de forma conjunta a las 12 asociaciones a las cientos de empresas que conforman el sector turístico va a ser una herramienta de comunicación de formación totalmente innovadora y en la que van a encontrar toda esa metodología de trabajo en la que también contribuye el Ministerio de Turismo con diferente formación de competitividad y la formación que cada una de estas 12 asociaciones que componen el sector turístico vasco van a dirigir también a todos sus sectores comenzamos la semana del 29 vamos a tener ya un foro de turismo y diferentes webinars pues para tratar de trabajar ante esta nueva situación pues con nuevos retos ¿qué os piden las asociaciones? que yo sé que habláis continuamente con ellos que estáis continuamente en contacto ahora mismo que os están trasladando esta mañana hemos hablado con varios en el informativo en hora 14 Euskadi nos decían que claro todavía no hay reservas lógicamente justo se acaba de abrir la movilidad entre territorios pero que ya para segunda quincena de julio ya empezaban a haber movimientos ¿qué os está llegando? Lo más que pedirnos lo que siempre hemos venido haciendo ha sido trabajar con ellos de la mano nosotros estamos aquí para ayudar a nuestras empresas del sector turístico por lo tanto tenemos que escucharles tener una escucha activa y tratar de buscar soluciones y paliar la problemática que están sufriendo tenemos que partir de que el 97% de nuestro sector ha estado cerrado tres meses cerrado y algunos incluso permanecerán cerrados algún tiempo más por lo tanto hemos tenido que ayudarles a buscar soluciones económicas tanto de avales como de ayudas a fondo perdido como de reactivación bueno ayudas para resistir para luego poder volver a competir por lo tanto a ayudarles y en este momento lo que estamos trabajando es en esta desescalada y en la próxima normalidad que vamos a tener ya en nada vamos a poder tener la competencia de marcar cómo queremos que sea esa normalidad y la vamos a hacer tal y como ellos la necesiten siempre bajo ese amparo de salud no podemos olvidar que estamos en una pandemia mundial en una situación de incertidumbre importante y que lo que prima en todo momento es la seguridad y no podemos olvidarnos de esto sí la cifra es muy dura el 97% de la actividad relacionada con el turismo ha estado parada gracias Isabel quédate también con nosotros porque luego seguro que hay preguntas yo les recuerdo el whatsapp para poder formularlas es el 616 37 24 0 0 pero como me estaban comentando que no se había escuchado bien al principio y lo estaba diciendo ahora mismo Isabel Muela es que ya podemos movernos entre los tres territorios vascos pero a partir del lunes que viene igual si todo va bien aquí la epidemiología es quien manda podremos también recibir visitantes de Cantabria La Rioja Navarra y en tres semanas vendrá gente pues de toda España del extranjero entonces bueno pues tenemos que estar preparados para ello seguimos recorriendo Euskadi son las 5 y 34 minutos y nos hemos ido a las calles de Bilbao para que sea la gente la que también haga un poco de prescriptora y nos digan qué sitios de Vizcaya nos recomendarían visitar Las playas de Sopelana de Aizgordi que son playas salvajes Mira pues yo recomendaría la playa de Muriola que me parece un sitio magnífico bueno yo no soy de aquí pero vivo en Vizcaya hace años me parece un sitio maravilloso muy bonito y que tiene una cascada natural agua dulce y todo me parece un sitio muy recomendable y quizá menos conocido más chiquitito que no sea el típico me parece es un lugar interesante No, no Mundaka Mundaka en Vizcaya Mundaka Mundaka y todo Urdaibay pues porque yo verano en Mundaka desde hace más de 20 años y es un lugar tranquilo bonito buena gente buen alterne buen clima playa, mar ¿qué más quieres? Aparte de San Juan de Gastelugache Aita di alguno tú Lekeitio Lekeitio Me gusta por ejemplo la zona de Laga de Laida y todo aquello sí luego también es bonito para ver Vakio A mí me gusta Neguri ¿por qué? porque no es una zona a la que se suele ir mucho que hay cantidad de zonas interiores de bosques y de zonas y de montes el gorbea no sé yo recomendaría mucho el turismo interior o sea lo que es interior de monte yo soy de costa así que yo te diría los típicos ¿qué playas por ejemplo? hombre pues Laga Laida que son maravillosas recomendaría el pueblo Mundaka me parece súper bonito es turístico pero también tiene así lugares que descubrir y no sé sitios chulos para pasar un rato tranquila Alekeitio ¿qué? pues porque es un pueblo muy bonito tiene todo monte, playa es bonito tiene alrededores bonitos ahí se me ocurre Bueno pues eso era lo que nos recomendaban de Vizcaya supongo que están tomando buena nota todos los que nos acompañan para hablar de Guipúzcoa no hemos salido a la calle porque tenemos invitado que va a hacerlo por nosotros tenemos voz autorizada y también para contarnos de paso cómo se está preparando el territorio de cara a esta campaña tan especial Imanol Lassa es el teniente de diputado general de Guipúzcoa y diputado foral de promoción económica turismo y medio rural ¿qué tal Imanol Arrachaldeón? ¿qué tal todos y todas? pues muy bien a ver qué nos cuenta además se ha puesto de fondo el marco incomparable se ha puesto los toldos y se ha puesto la playa se ha puesto Donostia pero hay mucho más que Donostia en Guipúzcoa como vamos a ver ¿verdad? efectivamente son todos los que pueden ser de Donostia pero en este caso son también de Zarau además Paco se ha saltado Zarau ha ido de Orio a Getar y se ha saltado Zarau entonces yo haré también una parada en lo que antiguamente se conocía como la reina de las playas no olvidemos sí, sí, sí bueno yo he veraneado en Zarau muchos años y doy fe playaza enorme y además para pasear estos días supongo que estará a tope de gente paseando bueno son ustedes los guipuzuanos es guipuzcoa el territorio vasco con diferencia en el que mayor peso tiene el turismo ¿cómo están enfocando la campaña de este año? ¿es también una oportunidad como nos decía Isabel Muela para que nos quedemos en casa para que los guipuzuanos empezando por los guipuzuanos pero todos los vascos y vascas conozcamos el territorio? efectivamente va a ser un verano atípico pero como en otro tipo de veranos habrá también solamente chocos que no conozcamos momentos y lugares que recordar y nosotros dentro de poco vamos a presentar a la ciudadanía guipuzuana más de 50 planes para hacer este verano vamos a recorrer guipuzcoa haciendo un llamamiento a ser excursionista en el propio territorio en este verano atípico en el que habrá también canción de verano habrá plan de verano y solamente también habrá recuerdos de verano por tanto aunque sea un verano atípico yo creo que también va a ser un verano en el que vamos a tener posibilidades de ahora más que nunca de darle a la imaginación de recuperar todos esos planes que teníamos pospuestos para mejores tiempos y para que conozcamos mejor nuestra historia planes como puede ser el mercado de Ordicia que también es un auténtico museo en verano cuando vemos a todos nuestros baserritarras lo que nos traen de las huertas que lo han recogido a primera hora de la mañana mercado de Tolosa o de Ordicia puede ser también desde luego el momento también para recuperar nuestra historia y visitar la ferrería de Legazia por qué no yendo al interior o para darnos una vuelta en bicicleta en este nuevo videgorri que tenemos también entre Deba y Mutrico otro sitio además del Flix de Zumaya espectacular por tanto creo que planes va a haber para todos los gustos y creo que es el momento desde luego para la confianza para conocer mejor todos nuestros recursos paisajísticos atractivos turísticos para ese compromiso individual y colectivo para conocer mejor desde luego el territorio de Ipuzcoa y para consumir yo últimamente he hablado mucho de las tres C's de la confianza del compromiso y del consumo ahora más que nunca tenemos que remar todos a una además es usted diputado responsable también de medio rural y ya estaba hablando de los mercados agrícolas pero es que también el consumo de los productos de aquí es una manera también de vivir experiencias dentro de lo que es turismo no solamente es ir a un sitio y ver ir a un mercado por ejemplo es toda una experiencia que pueden ver las personas de fuera o que podemos ver nosotros eso es lo que nos dicen muchos de los visitantes yo recuerdo que cuando uno habla con catalanes especialmente también madrileños dicen no no si vuestros auténticos museos son los mercados de abastos o ese mercado de la brecha o el mercado de ordicia eso es un espectáculo que no se conoce en otros lugares y por tanto yo creo que también es el momento de ponerlo en valor ahora que todos tenemos también un mayor compromiso pues con los productos kilómetro cero o con nuestro entorno más cercano ahora que les hemos llamado esenciales a nuestros bases retardas bueno pues este es el momento también de mostrar ese compromiso con el kilómetro cero con esos productos si dicen que vamos a salir de esta crisis no lo sé si vamos a salir tan buenos como dicen pero dicen que vamos a salir de esta crisis consumiendo de forma responsable y supongo que también viajando de forma responsable y es una buena forma de todas maneras ustedes lo tienen bastante fácil porque Donostia es una puerta de entrada conocidísima casi sin presentación cuando hablas fuera vas fuera y hablas de Euskadi y todo el mundo habla de Donostia he ido a Donostia pero a partir de ahí claro hay que conocer mucho más entonces supongo que ustedes lo que están haciendo en esas 50 planes que han preparado es que conozcamos el resto del territorio el interior sobre todo efectivamente y lo estamos viendo también en este programa cuántos planes estamos planteando del interior de Guipuzcoa efectivamente Donostia es escaparate esa puerta de entrada a Guipuzcoa a Euskadi y efectivamente pues como la bahía de la concha pues pocos paisajes tenemos tan bonitos tan reconocidos en el mundo pero es verdad que hay mucho más y por tanto nos hacemos una invitación a que se entre por esa puerta se entre por Donostia pero conozcamos todos los ricones y hay planes para todos los gustos y creo que insisto este es el año en el que tenemos que sacudir ese pasaporte un pasaporte en el que vamos a incluir 50 planes un pasaporte que yo invito también a la ciudadanía que lugar por el que pasa pegue un sello si compra en una tienda o un artesano local que lo selle cuando vaya a comer uno de los besugos que decía también Paco pues lo selle es un pasaporte en el que vamos a incluir también la historia del verano la foto del verano la canción del verano ¿por qué no? yo creo que también es un momento para estar con la cuadrilla con los familiares para visitar esos amigos o esas tías que también viviendo cerca de nosotros a veces no los visitamos y vivir un verano atípico pero por qué no decirlo también un verano que puede ser el verano de nuestra vida sí 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 la verdad es que sí planes hay muchísimos y Manol quédese aquí también con nosotros que luego igual si en el turno de preguntas esto de la canción del verano me ha dejado a mí con la mosca en la breja si no se lo pregunta nadie se lo voy a preguntar yo les recuerdo el whatsapp que es el 616372400 para preguntas que están llegando tanto para Paco Nadal como para el resto de nuestros invitados y hablando de Guipúzcoa uno de los presentadores de ser viajeros euskadi guipuzcoano y además ejerce mucho de guipuzcoano promociona mucho su tierra pero seguramente Iker Ibañez tendrá algún plan para contarnos dentro de esto que estábamos hablando a ver Iker que otros sitios nos recomiendas tú para este recorrido distinto por nuestra tierra que tal Eva saludos a todos desde luego que en ser viajeros euskadi tenemos algunas propuestas que os queremos lanzar aprovechando esta oportunidad y como buen guipuchi me vais a permitir que empiece aquí en casa en el interior nos vamos hasta la localidad hasta el pueblito de Salinas de Leniz un entorno natural rodeado de montañas que esconde algunos secretos que os van a llamar mucho la atención sabíais por ejemplo que esconde una de las últimas huellas de un mar que existió hace 220 millones de años bueno pues os invito a que descubráis más sobre este pequeño pueblo como os digo pero ya que estamos en Guipuzcoa si venís hasta aquí dejadme que subamos hasta la costa un recorrido os propongo desde Ondarribía y hasta Donostia por toda la cresta del monte Jejibel pero con un propósito además el de descubrir las ruinas de los torreones que se descubrieron o que se construyeron mejor dicho durante la guerra carlista y como en ser viajeros nos gusta todo Euskadi por igual un par de apuntes más en Vizcaya me quedo con la localidad de Dima un entorno natural rodeado de cuevas fascinantes de mucha fauna y mucha flora también un entorno precioso y también un apunte en Álava un recorrido ya conocido el del embalse del Uyibarri Gamboa pero que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención el día que lo descubrí un recorrido para toda la familia que se puede realizar con todas las edades y también por cierto para los amantes de las bicicletas y ya que estamos en Álava te pregunto a ti Eva cuál es tu rincón para descubrir durante los próximos meses en la que es tu tierra cuéntanos bueno a mí me gusta mucho el pantano la verdad es que con tiempo también con la bici tienes hasta 90 kilómetros creo que son para andar por allí pero yo voy a subir dos planes uno con las botas de monte lo que más me gusta de Vitoria es que puedes hacer monte bueno en muchos sitios de Euskadi con las botas de monte saliendo de casa entonces yo me cojo me salgo de Vitoria y me voy a la colada de Peña Betoño es una maravilla tiene un alledo precioso a los que nos gusta el monte y además los alledos que son maravillosos un alledo espectacular una excursión mañanera después luego se puede volver al centro y ya para los urbanitas yo siempre que viene alguien de fuera a Vitoria le suelo llevar al portalón es un lujo los vitorianos esto mucha gente lo conoce pero realmente poder comer o tomarse algo en una casa de postas del siglo XV es un lujazo en pleno casco antiguo como decía antes Paco de Vitoria me parece una maravilla pero como tenemos a la teniente de alcalde del ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y concejala de promoción económica empleo, comercio y turismo de la capital seguro que a Mayder Echevarría se le ocurre algún otro plan ¿qué tal Mayder Archa al León? Archa al León gracias gracias Eva por tu aporte porque realmente el portalón es uno de los sitios que sorprende mucho en Vitoria nada más abrir la puerta del restaurante abres ese gran portón sales a la plaza de las brullerías y qué maravilloso es cuando justo alzas la mirada y ves la catedral una de las catedrales más componentes que tenemos en toda España y es que además tenemos esta catedral que como bien decía Paco le ha dado mucho pulse y mucho marketing nuestro gran escritor Ken Hollett que se ha inspirado para sus libros pero es que además tienes una visita de la catedral que se llama Abierto por Obras porque realmente desde hace muchos años hemos ido redescubriendo como unos diferentes estratos de la historia de Vitoria subiendo todo capeado puedes llegar a conocer el subsuelo de Vitoria lo que ha pasado es abrir un libro de historia y vas subiendo a la catedral donde en el plano más habitual podemos atender la misa pero también subimos al triforio y subimos al triforio obteniendo una visual completamente diferente y luego podemos subir hasta la torre que a mí me encanta porque es una panorámica 360 desde la cual vas viendo os invito a todos a que vengáis vais viendo todo como ha ido creciendo la ciudad se ve muy bonita la mirada hacia el sur de los montes de Vitoria con Olar y tú esos magníficos ayeros que comenta Seba y realmente se ve la distancia la distancia tan próxima que tenemos de la naturaleza como bien dices es curioso pensar que podemos ir en botas de monte pero bueno desde ahí se pueden realizar muchísimas visitas yo lo comparto comparto además Seba que te conozco bien la afición que tenemos tanto al running por el anillo verde como a subir a los montes de Vitoria porque realmente lo puedes hacer de un modo muy accesible en menos de media hora accedes desde cualquier punto del casco medieval que es como el punto neurálgico accedes al anillo verde que es una de las grandes joyas que tenemos en Vitoria cuando estamos cuando estamos en lo alto de la torre de la catedral absolutamente aconsejable se ve perfectamente como es la almendra medieval lo que comentaba Paco todo ese entramayo calles medievales por las cuales vamos recorriendo pues todos los palacios relacentistas barrocos y yendo a uno de los lugares más especiales para mí que tenemos en Vitoria que es la plaza del Machete donde antiguamente juraban sus cargos los representantes de la ciudad ahí también es una plaza emblemática porque ya vamos a ir bajando a lo que es un enchante con los maravillosos balconcitos blancos que son muy característicos de Vitoria y además una vez enfilada en Vitoria tenemos el Paseo de la Senda y Paseo de Cervantes donde tenemos unos maravillosos edificios neoclásicos que hacen las delicias se llama la Ruta Romántica de Vitoria y ya accedemos a lo que es el Santo de Álava a San Prudencio en Armentia también un lugar idílico que creo que ningún turista debe dejar de visitar Bueno nos ha hecho un recorrido Maider por todo Vitoria estupendísimo bueno hablabas de runners yo recuerdo hace unos años no me acuerdo que revista especializada dijo que Vitoria era la capital del running de toda España es decir que porque puedes correr es muy llana para lo bueno y para lo malo y se puede correr ahí de maravilla Bueno Maider ¿qué perfil estáis buscando? Estábamos hablando de las campañas de turismo la del gobierno vasco la de la diputación foral de Guipúzcoa en Vitoria si el turista busca seguridad naturaleza cierto aislamiento Vitoria encaja en el perfil ¿a quiénes vais a quiénes buscáis este año? Pues mira nosotros tenemos en este nuevo paradigma que todos nos planteamos tenemos que decir que desde Vitoria estamos muy satisfechos porque como sabéis hemos establecido no sólo ahora sino ya viene de lejos en el tiempo desde hace más de 25 años se ha venido trabajando de la mano de las instituciones todos conjuntamente en un planeamiento urbano que respete mucho el medio ambiente esto es la búsqueda de un turista de un perfil de turista respetuoso con el medio ambiente un turista como decía también la viceconsejera un turista cosmopolita pero que tenga cierta empatía con el medio natural en el que estamos moviéndonos para esto Vitoria ha conseguido varios galardones muy importantes como es la Green Capital en 2012 tenemos el título también de ser ciudad bioxer vamos a seguir en la línea potenciando la sostenibilidad del destino un destino bueno Vitoria es una de las ciudades más seguras de toda España sostenibilidad 100% vamos a seguir reforzando esta línea y vamos a seguir intentando colaborar con todas las instituciones que podamos para trazar caminos conjuntos por ejemplo hace poco presentamos con la consejería un proyecto en el cual buscábamos todos aquellos amantes de los animales estuvimos con la consejera de turismo estableciendo las pautas para seguir fomentando el dog friendly que es todos aquellos amantes de la naturaleza que además busquen espacios que se les permita acudir con perros también tenemos la gran suerte de poder fomentar el turismo de autocaravanas que hace bueno se ha puesto muy de moda realmente yo estoy una fan de las autocaravanas suelo viajar en autocaravanas y siempre he buscado la posibilidad de hacerlos fuertes en este aspecto y tenemos una de las autocaravanas más potentes que existen en todo el norte de España bueno pues este es el plan que nos han hecho entre todos nuestros invitados para conocer Euskadi les recuerdo el whatsapp aunque tenemos ya varias preguntas el 616372400 Paco para ti nos pregunta una persona pregunta para Paco Nadal ¿cuál va a ser la tendencia de los precios en los servicios turísticos para los próximos meses? luego hay otra pregunta ah y luego nos recomienda también una pista pista para descubrir el salto del nervión en la parte a la besa en délica bueno Paco tendencia de precios pues espera que saco la bola de cristal que la tenía por aquí guardada y voy a consultar a ver eso me parece sería más una pregunta para el ministro de economía o la ministra de economía o para alguien de las administraciones yo no no puedo más que hacer suposiciones o cábalas los precios pues hombre no deben de subir mucho porque estamos en un momento recesivo y todo el mundo lo que va a querer es pues dar ofertas competitivas pero claro no va a ser lo mismo precios de aerolíneas bueno las aerolíneas si hay que si tienen que cumplir con dejar un asiento en medio espere usted pagar tres veces más de lo que costaba un pasaje aéreo hotel y restaurantes digamos la economía del turismo de cercanía no tiene por qué variar pregunta para Isabel Muela cómo están siendo los primeros días de reservas en los establecimientos turísticos de la comunidad autónoma vasca bueno el entorno rural efectivamente como decíais antes es uno de los mayores atractivos lo cual han sido los que primero se han visto beneficiados de esas reservas pero también como yo decía antes tenemos la esperanza de que las capitales se conviertan en un gran atractivo también para este para este verano por lo tanto los hoteles que irán abriendo poco a poco bueno pues vayan incrementando también sus reservas en el momento en el que ya tengamos prevista una entrada de turistas internacionales probablemente mucho más de turismo francés que de otros destinos pero a nosotros hablar de percepciones no nos gusta no nos gusta hablar más de datos y todavía es muy pronto pero bueno se va viendo que en el entorno rural las reservas ya van creciendo y esperamos que también bueno pues los hoteles tantos hoteles como bueno pues han ido emprendiendo en San Sebastián podemos que esperemos que puedan irse llenando y de igual manera también en Vitoria y en Bilbao la pregunta era para Isabel pero aprovecho y se la fórmulo brevemente por si tienen algún dato o alguna impresión de primera mano hay Manol Larsa en el caso de Guipúzcoa sí yo creo que como decía la viceconsejera hay que ser rigurosos y ir con datos pero es verdad que en estos momentos también los apartamentos turísticos es otra modalidad en la que uno ya entra y puede organizarse porque lo que busca es seguridad y sé que en estos momentos pues Donostia está compitiendo con Marbella que también puede ser otra ciudad son dos focos en los que bueno pues ese turista del Estado que mira a dónde ir este verano pues vemos que está mirando hacia Donosti o hacia Marbella bueno pues no no es mal síntoma no es mal dato de serie y Maider algún dato tienen en Vitoria Gasteiz sobre si empieza a haber reservas movimiento pues empieza a haber reservas pero son reservas fundamentalmente de gente que viene a trabajar gente del mundo del business y para verano sí que nos han dicho que empieza a haber alguna reserva alguna reserva de Francia con lo que bueno tenemos esperanzas en que ahora mismo libremos con el con el turismo de business de trabajo y luego ya para verano iremos afianzando también esta perspectiva de turista que busca también el cicloturismo o el outdoor el deporte como medio también de visitar ciudades para todos os pido brevedad para ver si podéis contestar todo porque hay dos personas que nos preguntan qué pasa con la cultura es parte del turismo del nuestro más cercano música teatro baile hecho en falta campañas para animar a conocer museos centros culturales pienso que la ciudadanía hay que motivarla y necesita la cultura va con la cultura dentro de lo que es antes hablaba Isabel de nuestros museos pero forma parte también de nuestro atractivo a ver por supuesto lo que pasa es que quizás dentro de todo este paquete turístico el mundo de la cultura no es que nos hayamos olvidado en absoluto pero es que requiere de unas concentraciones de personas que es lo que ahora mismo menos seguridad tenemos de cómo se puede gestionar es decir hablar ahora mismo de festivales de jazz de festivales de cine de música o de grandes concentraciones en museos pues no es que no queramos hablar es que nadie sabe cómo se va a poder resolver eso estamos en un momento rarísimo estamos sin hoja de ruta e inventándolo todo desde el gobierno de la nación a las administraciones de comunidades autónomas están inventando la forma de hacer turismo seguro este verano entonces quizás la última que se resuelva es cómo podemos hacer un festival de jazz con miles de personas claro Isabel creo yo no sé mis tres compañeros qué pensarán compañeras bueno la cultura en Euskadi es como la gastronomía forma parte de nuestro ADN y a veces aunque no la nombremos mucho forma parte del atractivo de venir a Euskadi y además tenemos museos como el de Chigidalecu que es es un museo en plena naturaleza lo cual bueno pues es estar hablando de cultura de naturaleza de las grandezas de Euskadi no se concibe venir a Euskadi y no disfrutar de la oferta cultural lo decía Paco los tres festivales de jazz son un clásico en esta temporada de verano en Euskadi bueno vamos a ver se está trabajando con los directores de forma importante para ver si al menos podemos salvar de forma también virtual algunos de los festivales vamos a ver que pasa igual con el jazz al día de Donosti pero bueno estamos trabajando con los directores de los festivales para seguir poniéndolos en valor el propio festival de San Sebastián va a combinar esa forma que será una forma de trabajar que también va a venir para quedarse en el mundo del maíz el estar en esa omnicanalidad en lo físico y en lo online brevemente y Manol además menudo verano cultural siempre hay en San Sebastián la quincena festival el jazz al di el cinema al di brevemente la cultura la importancia de la cultura si efectivamente además de los museos que se conocen y se reconoce como puede ser el de Chilida luego tenemos unos mejores museos ligados a la fotografía por ejemplo en Zarauz uno de los mejores del estado tenemos edificios como este mismo palacio de la Diputación Foral de Guipúzcoa en el que Woody Allen ha rodado una de las mejores escenas de su última película es decir que tenemos museos y tenemos muchísimos chocos y palacios para descubrir este verano y Maider por último en Vitoria si yo no nosotros no concebimos el turismo sin la cultura de hecho lo primero que he hecho ha sido haceros una especie de guía turística teniendo en cuenta todos los los posibles estilos desde el neoclásico renacentista gótico barroco así que desgraciadamente si este año por las circunstancias higiénicos sanitarias que tenemos que respetar pues lógicamente no se pueden celebrar con mucha pena porque los todos los que estamos aquí presentes intentamos siempre potenciar todos los eventos culturales todos los eventos deportivos musicales pues bueno siempre nos queda nuestro gran patrimonio cultural al cual también podemos hacerle un guiño un cariño y acercarnos a ello una recomendación que nos hacen ya para terminar porque son las 6 de la tarde entre los museos archiniega precioso casco histórico es álava y es un museo que nos recomiendan abiertos con todos los protocolos y con espacios amplios para que la gente esté segura bueno pues así tenemos que despedir con un agradecimiento muy grande a nuestros invitados a Mayder Echevarría a Iker Ibáñez a Imanol Lassa a Isabel Muela y a Paco Nadal y a las instituciones que nos han acompañado en estos encuentros el gobierno vasco la diputación foral de Guipúzcoa y el ayuntamiento de Vitoriaga estáis también a nuestro colaborador tecnológico a Dobus que gracias a ellos todo ha ido sobre ruedas al principio no se nos ha oído muy bien pero luego ha ido todo sobre ruedas les invito a sintonizar mañana de 1 a 2 de la tarde la antena de la cadena SER en Euskadi porque vamos a hacer un especial hoy por hoy para resumir y recuperar mucho de lo aquí visto que afortunadamente se va a quedar en internet en el canal de Youtube de la cadena SER para que todo el mundo conozca Euskadi para que todos los vascos y vascanos hagamos un plan estupendo para este verano y para lo que nos quede por delante porque estos planes se pueden hacer en cualquier momento y que disfrutemos muchísimo de Euskadi y de nuestros territorios en estos próximos días gracias a todos un placer gracias a vosotros que ricas cuídanos gracias gracias gracias